bienvenidos a otro vídeo de trenero fijaos que tengo aquí cuando el prestigio 3 ya era hora de que el corte strike me aceptara lo que son los joysticks y todo el manejo vamos a echar dos partitas a ver qué tal y nada a ver qué tal se lo va a ver dos partidas depende como vaya y todo eso depende de los likes bueno la última vez cinco likes muchas gracias por el apoyo vale es un juego de show terlos pero bola ahora al principio se ve que os gusta el tiempo de peinado se peinado es ayer me fui a cortarme el pelo lo digo así muy en argentino porque vos cortó el pelo un argentino pero vemos en el juego vamos allá o y y y y y y vamos a ello espero que se esté grabando le he dado al f9 no sé si se estará grabando vamos a quito y si uno para ya está ya empezamos la partida así que con destrae lo siento si queréis open rails lo siento mucho más falla el invitado y nada y de momento lo tengo pendiente para el eso para la sala que viene la sala que viene tendremos el open rails o sea tranquilos que la sala que viene a estos son los controles para mí ya está ya está ya está ya está vale vamos a empezar de nuevo aquí con tres tres con el mando de precisión 3 el cambio ya está hecho el cambio se explica el cambio de de tener aquí el mando de precisión 3 ya o sea a ver si encontramos la forma de matar más gente y si no digo practicando tranquilos a la que no tengo el compañero no puede ser no puede ser vale no 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 este punto es mío muere muere y me lo quita un compañero no puede ser vale vale vamos a regenerarnos madre mía a ver a ver toma 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 es que no puede ser eh no puede ser esto eh no puede ser eh no puede ser esto no puede ser madre mía a ver espero que no tenga el micro puesto porque si no no es el compañero ¿no? sí ese era un compañero a ver a ver que hay todos por aquí a ver a ver salí de aquí en medio que te has pensado que te has pensado jajajaja jajajajaja para que te la es la misma barba esta o que es la pena que dos mil o sea eso puede ser eh no puede ser no a mi no a lo demás a lo demás a lo demás Punto Ah Que vienen todos pa' mi Todos pa' mi, todos pa' mi Son compañeros Todos compañeros Y aquí A ver A ver, que no tenga yo el micro puesto Hacerme partida Eh, si se mira Eh, si se mira Eh, si se mira Eh, audio Ah, vale Si activó, ya está Ostia, una manca Es una escopeta Una escopeta estilo Uzi Madre mía Madre mía, a ver Punto, punto, punto Punto pa' trenero Vamos con racha Venga, venga, venga No se está grabando muy bien Lo sé Me tiene que dar un arma, hombre Me tiene que dar un arma ¿Por qué va tan lento el hombre, tío? Venga, va, esto se ha girado ahí Venga, vamos Vamos con toda la cabeza Venga, va Vamos compañeros Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Dejo cuántos puntos tengo Yo creo que tengo pocos Porque no me veo arriba Ah A ver Hay que aprovechar siempre que tenemos un arma Pa' coger Porque si no, iríamos siempre con la pistolica ¿Sabéis? Y bueno, a ver A ver A ver, ese era un compañero Madre mía Ah Ya me estaba esperando esos No puede ser esto No puede ser A ver ahora A ver ahora Si Conseguimos En resolver esto Sé que me dijiste que hacían trampas Así que Que bueno Yo lo estoy viendo ahora Están haciendo trampas Estos Son tramposos A ver No tengo mal jugar O sea Yo lo digo en general Toma Solo Ah, vale 18 puntos Vale, venga Venga Venga, venga 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 No puede ser Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra A ver Así que hay que votar Miraje O sea Una pantalla No es para mí Porque He jugado Digamos Un día Y poco Vale Empezamos una partida Del día Fijaos Este ya me está aquí He correado Ya me estaba Corregando Vale Vale Que es de Este es tan lo que yo Así que Bueno Eso puede pasar Bueno La segunda partida A ver si Intentamos ganarla A una partida Hay que ganar O sea De momento Sigo aprendiendo En el estilo De que Hace falta Mejorar mucho Y ahora esto se ha parado Bueno Es que Sigue cargando Por el servidor A ver A ver A ver A por aquí Que no haya nadie Bueno La escopeta Ha empezado muy bien La escopeta La escopeta de un tiro Se carga cualquiera Porque dispara cinco balas Y Ya todo No os preocupéis Tengo más De ahí aún Nada es de que Gracias por los ánimos Para Pepe Mallorca La última vez que Que de eso Me animo mucho Y Y veo que los likes Cinco likes Se pide mucho Pero Pero madre mía Espero No sé Hacer algún directo A este juego O algo Por el estilo Pero al momento No No hay de que Ya digo de que Bueno Uno solo De momento No No sé que día Pero no No creo que sea Muy tarde Haceros un directo Para este juego No sé Así Para ver algo Nuevo Para el canal O cosas así Depende del apoyo Que me deis Y me lo quitan Ay madre mía Le he medido Un balazo A la cabeza Y Que va Por la espalda Ya estamos Vale Un día Haremos algún directo De este juego Vale Y Espero Que os guste también O sea Ya sé que A un juego Me gusta mucho El show test Pero Pero por cambiar Un poco La cosa Y eso Para animar Más gente A entrar Al canal Y eso Viene bien Vale Lo primero que pido A ver si viene alguno Por aquí Le disparo Antes de salir La invencibilidad Madre mía A ver Vale Un rifle nuevo Ahí si se asoma Es que Es que De cadera Los rifles No son muy buenos Vale Esto La copia de edad De feria Es mejor Que esto O sea Madre mía Si tuviese una Escopeta Esa de feria Estaría mucho mejor Más euros Ya sé que están Trucadas Pero No pasa nada Bueno Llevamos una Pistólica A ver si Sabe alguna Arma Por ahí No puede ser No puede ser Bueno La P250 Porque Mira gallita En vez de matar La gente Porque Me estoy matando La gallina O los pollos Como Algunos dicen No Pero Bueno Madre mía Al tío Le cuesta Arrancar Le cuesta Un poquito Arrancar Aquí se esconde Alguien Que me tenía que Reventar Con un rifle Es que No puede ser No puede ser Vamos 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 Treneros Seremos Y treneros No moriremos Ah Jajajaja Oh Vale Mía Pum 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 Nada Se acabó No No me Podría dejar Vale Llaman La P2000 Es que No 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 puede ser Esta A ver A ver El compañero O sea Cambio El compañero Un enemigo Es que No puede ser Eso A ver Vamos A ver A ver Por aquí Por fin Descubrí El sistema De ponerme El manual Playstation 3 Bueno Pues esta partida Finalizo el vídeo Espero que sea No Depende Los likes Que tengamos O Subir Puedo El Directo La No Y yo En Coñada Y Vamos a A ver Vamos a A ver Y Si os Ha gustado El vídeo Puedo Le dar Like Si no... Si no sabría eso Bueno... He hecho todo Nos vemos el siguiente día que será el lunes Ha sido el lunes, así que nos vemos Adiós ¡Ou! Gracias por ver el video.